En el transcurso de esta semana se dio clausura al proyecto de mantenimiento y limpieza de los árboles del parque Ruiz y Zapata del municipio de Sonzón. Este proyecto se dio a raíz del riesgo y mal estado que estos presentaban a causa de la presencia de varias plantas epífitas y al ataque de plagas y enfermedades. Como podemos ver se le hizo mantenimiento que fue poda, limpieza, tratamiento de cucarrones y demás plagas que lo estaban afectando y talamos dos árboles que ya estaban totalmente muertos y podridos. Ya con esta limpieza hacemos de que el parque perdure mucho más, tenga mucha más durabilidad y tenga más calidad de vida y embellecimiento del entorno. Hubo dos árboles que hubo que talar porque estaban en alto grado de descomposición y estaban atacados por unos silófagos los cuales si no los radicábamos nos podían afectar los árboles que están sanos y adicional la limpieza que se hizo a la corteza fue quitar esos hospederos para que no nos atacaran más adelante la parte arbórea. En cuanto a las palmas de cera, estas requerirían de un procedimiento adicional para contrarrestar el riesgo que estas presentan. Fuera de las epífitas que les quitamos hay que hacer un nuevo proyecto para amarrar las hojas de las palmas y quitar la parte de inseguridad al peatón porque esas palmas dejan caer con frecuencia sus hojas y es de gran riesgo. Entonces el trabajo que se está haciendo a nivel local en Antioquia es coger todas estas hojas, amarrarlas para que queden suspendidas y ya uno las baja con cuidado para que no haya ningún deterioro humano. Estas labores realizadas a los árboles del parque principal serán replicadas en el parque Gregorio Guterres González ubicado al frente del santuario de Nuestra Señora de Balvanera. Tiene mucha melena, hay que poder algunos ejemplares y también la tala de dos árboles que ya también están en deceso y podrían afectar a la comunidad o a los transeúntes que van normalmente al parque. Entonces queremos socializar también esa cuestión de que por favor presten las mismas recomendaciones con el parque de la Balvanera, de que cuando vean a los señores pues trabajando en alturas en los árboles, por favor nos colaboren y nos estén pasando por debajo, que respeten las cintas y que sean muy tolerantes con todo el trabajo que allí se haga. Estos trabajos vienen siendo ejecutados por el municipio a través de la Asociación Ambiental Los Amigos del Bosque Andino y con el apoyo de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Popal del Corregimiento Río Verde de los Henaos.